¡Suscríbete al canal! Es el maníaco, Moisés Garduño nos controles, Sismos Records Mi droga favorita, siento que mi corazón palpita, escuche señorita, si es que me derrita, eres la más bonita Mi droga favorita, siento que mi corazón palpita, escuche señorita, si es que me derrita, eres la más bonita Eres la más bonita, chaparrito, chaparrita, mi corazón levita, ya lo sabe señorita, ella me resucita y a la vez que me derrita Mariposas en la panza, como coste lagrimita, quiero yo que se repita, mi corazón si palpita, desesperado grita, ella es mi droga favorita Mi amor no se quita, ni se borra, ni se agita, se volvió mi kriptonita, la convertí en mi morrita Tú, mi cielo blue, con un tatu, con esa actitud, contigo hasta el ataúd Mi droga favorita, siento que mi corazón palpita, escuche señorita, si es que me derrita, eres la más bonita Mi droga favorita, siento que mi corazón palpita, escuche señorita, si es que me derrita, eres la más bonita Sí, pues para que digas que, pues me das tanta inspiración, que no hay otra palabra para poner que terminenita Eres la más bonita, chaparrita, la cuido con pita, ella es pura dinamita Siempre risa y risa, yo en lo boca, pero cita, nunca ella me vista, porque ella me necesita Si me drogo, pues se agüita, la verdad está mamacita Tú, mi cielo blue, con un tatu, con esa actitud, contigo hasta el ataúd Tú, mi cielo blue, con un tatu, con esa actitud, contigo hasta el ataúd Mi droga favorita, siento que mi corazón palpita, escuche señorita, si es que me derrita, eres la más bonita Mi droga favorita, siento que mi corazón palpita, escuche señorita, si es que me derrita, eres la más bonita Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni el día